Muy buenas tardes, aquí estamos, soy Linné Cartagena, directora de la escuela puertorriqueña para la música y violinista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Estamos en una nueva edición de Intermedio con Linné, estas entrevistas las estamos realizando, celebrando el mes de la mujer y en especial la mujer músico puertorriqueña. Así que estoy súper honrada de estar hoy con Linné y con Lebrón, que la vamos a conocer ahora. Esta transmisión se está realizando a través de la página de mi primer libro de teoría y solfeo. Para aquellos de ustedes que quieren saber más información, son unos textos educativos que escribí para que los niños y los jóvenes aprendan música de forma fácil, amena y divertida. Así que aquellos que quieren tener más información sobre los libros y material educativo musical, pueden entrar a la página teoriaysolfeo.com y ahí pueden verificar toda la información y escribirme con todas sus preguntas. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestra aquella Nelly. Nelly, gracias por estar aquí hoy con nosotros, hoy lunes, Intermedio con Linné. Qué bueno, Linné. Gracias por la invitación. De verdad, me siento muy honrada de que me hayas incluido en este ciclo de entrevistas, de conversaciones con otras compañeras músicos puertorriqueñas y que hacen música aquí en el mundo entero. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para aquellos que han visto ahora a Nelly, sé que Nelly ya todo el mundo la conoce, pero les quiero dar una información adicional sobre Nelly. Nelly es natural de Guayama, Puerto Rico. Y ella es cantante, bajista y profesora de educación musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. También es la voz principal del taller conjunto para Cumbé, del que luego vamos a estar hablando. Perdón. Nelly posee un bachillerato en educación musical de canto de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y también tiene una maestría en educación del niño talentoso de la misma institución. Nelly, también como educadora, ha escrito dos guías de educación musical para la niñez temprana, y en la actualidad trabaja en su primer libro de cuentos para niños y niñas. También desde el 2006 produce el programa radial Ambos a Dos, Cuentos y Canciones, que es el único programa en Puerto Rico que está dirigido a presentar música para la niñez, y esto se transmite a través de Radio Universidad. También vamos a estar ahorita hablando de ese proyecto de Nelly, que es maravilloso. También, para que yo fuera otro dato de Nelly, Nelly fue galardonada como maestra nacional del año en el 1994, galardón otorgado por su excelencia como educadora en el sistema público. Así que, Nelly, gracias nuevamente por esta oportunidad. Como hablamos, estamos entrevistando a mujeres que yo admiro mucho la música, y tú eres una de ellas. Así que vamos a estar haciendo una serie de preguntas para que todas aquellas personas te conozcan más y sepan sobre tu labor. ¿Cómo nace esa pasión, Nelly, tuya por educación musical infantil? ¿Por qué tú decides dedicarte y estudiar esto exactamente con niños? Pues mira, Lynette, una de las cosas que yo hice cuando estaba en la universidad, yo fui becada por la Universidad de Puerto Rico para hacer estudios allí en ciencias y matemáticas, que era la razón por la que entré a la universidad. Luego, pues nada, tuve mi encuentro más feliz de mi vida con la música, y fui miembro del coro de la Universidad de Puerto Rico, y con ello yo tuve una ventaja grandísima, era que no tenía las becas estas que te restringen en la cantidad de cosas que tienes que hacer. Y como parte del coro de la universidad, no solamente hice mi preparación en el área de la música, sino también en el área de la educación especial. Y mi primer trabajo en el departamento de educación fue como maestra de educación especial, y siempre incorporaba la música. Mi familia siempre ha sido una familia musical. O sea, yo tengo, todas mis tías cantan, mi mamá cantaba, mis hermanos todos estudiaron en la Escuela Libre de Música, en San Juan, mis sobrinos, las reuniones familiares incluyen siempre llevar música y cantar y todas estas cosas. Así que desde chiquita, cantar y tocar y hacer música era una parte normal de mi vida. Esas experiencias, junto con ver el impacto que tenía la música en los niños con necesidades especiales de educación, me llevó entonces a comenzar a explorar qué hay en términos de la música infantil, puertorriqueña. Y no había nada. O sea, era difícil encontrar música grabada. Da la casualidad que yo trabajé en una escuela que era de las primeras escuelas, yo fui maestra en Loíza por 17 años, y la escuela donde yo trabajaba, la Escuela Mediana y Alta Elemental, era una de las primeras escuelas elementales de ese pueblo. Así que era viejita cuando yo llegué. Y esa ventaja, increíblemente, buscando en muchos sitios, donde encontré fue en la biblioteca de mi escuela. De la escuela. Que había toda una colección de cancioneros que había publicado el Departamento de Educación y que estaban allí y que nadie sabía porque no había maestro de música. Así que yo hice el cambio. Le pedí a mi directora, le dije, mira, yo quiero seguir siendo maestra de música del año que viene en adelante. Y entonces, pues, esas cosas administrativas que se pueden hacer, porque uno tenía más preparaciones, pues, el año próximo, ella solicitó la plaza y yo fui maestra de música de ahí hasta que me retiré y vine a la universidad. Pues mira, antes que continúes, fíjate, quiero al público que tú me dices que desde pequeña siempre en tu casa estuviste rodeada de música y que cantaban y tu mamá cantaba, tus tías, eso es algo que entre todas las mujeres que he entrevistado siempre me ha recalcado lo mismo, que ella desde pequeñita, aunque no fueron clases, como que la llevaron a una clase de instrumentos, estaban rodeadas de música y la escuchaba su mamá canto en la cocina en radio, después hablamos con Maribel, que su abuelo es cuatrista y siempre tocaba y ahora tú me mencionas eso, que para ti fue bien importante el escuchar y estar rodeada desde pequeñita de música en tu hogar. De todas clases de música, incluso mis tías tenían un programa de radio allá en Guayama, en WXRF, ellas cantaban a voces y entonces en mi familia hay la costumbre de que cuando ya los chiquitos saben cantar, saben pararse y saben hablar, se les enseña una canción infantil y la primera presentación musical que uno hace es en una próxima reunión familiar se le pide fulanito para que cante el caracolito. Mira. Y eso es todos los niños de mi familia, todos, 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 saben en algún momento han cantado el caracolito delante de los otros niños y niñas y delante de la familia. Qué maravilloso. Y ese es como que el primer show, tú sabes, así que y todos cantamos el caracolito y eso trae unos movimientos que obviamente después de uno adulto y prepararse como educador musical uno entiende la importancia de la música y el movimiento, pero en ese momento y eso es todo un show, o sea, todo el mundo se calla, el niño y la niña se para, entre medio todo el mundo cantan el caracolito y hay aplausos y todo y hay que saludar. O sea, es la primera presentación. Exacto, o sea, es la verdad que tú dices tú también, desde pequeños tú los expones a presentarse, a tener esa disciplina de uno estar parado con un público. Claro. Eso es lo bueno de la música. Yo, muchos padres me preguntan y uno de los beneficios que yo le menciono es esto, esta fortaleza y esta disciplina y este, verdad, uno atreverse a pararse frente a un público, uno hablar, presentarse a un escenario, saber cómo dirigirse ante otros y más la seguridad que te creas porque no es fácil pararse en un escenario. No lo es y mi mamá me contaba que cuando mi hermano y yo somos, tenemos un poquito menos de dos años de diferencia en edad y mi mamá me cuenta, nosotros vivíamos en Nueva York cuando eso, que ella estaba embarazada de mi hermano y estábamos en un parque, en un parque de estos diversiones y de pronto ella me miró, se pararon a comprar algo y miró y yo no estaba y ese parque de diversiones tiene muchas tarimas durante el verano donde se presentan distintos conjuntos musicales y ella, bueno, imagínate, yo no tenía dos años todavía que se le pierda un niño a uno en un parque de diversiones es una experiencia horrible y de pronto fueron sitio por sitio a buscarme y cuando me encontraron yo estaba trepada en una tarima cantando y bailando con uno de los conjuntos que estaba tocando así que, este, ¿verdad? fue algo bien interesante luego recuerdo cuando yo estaba en primer grado mi tía tenía un coro ninguna de mis tías estudiaron formalmente música ¿verdad? yo digo mis tías mi mamá tuvo 11 hermanos siete eran mujeres y cuatro varones y todas cantaban bien bonito y entonces mi tía que era maestra de escuela elemental tenía un coro de esas cosas que pasan de la aya le gustaba cantar y tenía un coro de escuela intermedia y un día pues iban a hacer el programa de navidad y ella montó esta canción y me puso a cantar la parte de solista yo estaba en segundo grado segundo, primer grado y me recuerdo todo el evento porque mis tía abuelas eran costureras y me hicieron aquel traje hermoso y todo eso y cantamos la canción y la gente cuando se terminó se paró a aplaudir y entonces mi tía me había dado las instrucciones terminaste te bajas de la tarima por aquí por esta escalera y te vas para que siga el concierto cuando yo me bajé yo vi que todo el mundo estaba tan emocionado con la canción que yo vine para atrás y empecé a cantarla otra vez que tú siempre te has gustado el escenario ser artista ser lo tuyo de siempre pero pero yo me considero esa es como que mi alter ego porque yo en mi vida personal soy una persona bien tímida pero eso es todo por la música claro que pude manejar esa tímidez ayuda tú sabes es como transformarse en otra persona cuando uno está haciendo música y hablando de niños y esa experiencia tuya como niños ¿cómo surgió el proyecto Radial que produces ambos a dos? pues mira de nuevo esto es esta búsqueda yo siempre entonces como era maestra de música pues siempre he estado en la idea esta de buscar canciones y grabaciones y todo lo demás esto es cuando YouTube no era el lugar que todo el mundo busca para ¿verdad? ni había Spotify ni Pandora ni nada de eso así que yo me dedicaba a comprar mucha música grabada grabada y a donde quiera que yo veía disco para allá yo iba y yo decía caray tengo una gran colección de música infantil y ahora pues que están los digitales pues tengo muchos amigos y amigas que hacen música en otros países y tengo el honor de que la comparten conmigo y de pronto en el 2006 surge la oportunidad en Radio Universidad de hacer unas propuestas para nuevas programaciones y yo dije caray no hay nada para los niños número uno la música que oyen nuestros niños en la radio comercial no siempre es apropiada para sus edades así que debemos tener algún lugar donde ellos puedan escuchar música que sea apropiada para ellos pero dos hay un bagaje de música tan increíblemente rico a nivel mundial que en Puerto Rico no conocemos así que debería haber un espacio donde por lo menos se puede escuchar música de Puerto Rico y de otras partes del mundo número tres nuestros educadores musicales tienen que estar pasando el mismo trabajo que paso yo buscando música para trabajar en sus salas de clases para lo que sea porque nuestro programa está dirigido a cualquier maestro de música y número cuatro papá mamá abuelitos abuelitas los que cuidan los niños y las niñas deben saber que de ocho a nueve de la mañana pueden prender las radios que los niños están despiertos los domingos ¿verdad Nelly? domingo del ocho a nueve en Radio Universidad te voy a mostrar mira aquí está todito para que vean ¿verdad? ambos a dos cuentos y canciones los domingos de ocho a nueve de la mañana Radio Universidad en el 89.7 FM y por internet Radio Universidad.pr correcto y entonces yo todas esas ideas que me vinieron a la mente de ayudar a los maestros a tener un repertorio pero también a los proyectos que hacen los maestros y las maestras con sus estudiantes porque pasan tantas cosas en los salones de música y se quedan ahí o se quedan en el programa de la escuela y nosotros hemos tenido muchos invitados en el programa que son maestras y maestros que tienen sus proyectos musicales y vienen al estudio ahora pues estamos en la pandemia ¿verdad? tenemos que pero cuando no estábamos en pandemia venían con sus conjuntos musicales a tocar y eso es otro espacio en los que podemos ofrecerle a los maestros y las maestras de que veamos qué es lo que hacen en el salón correcto de hecho tuve el honor también Nelly Nelly me invitó a su programa a ambos a dos para hablar sobre mi libro educativo sobre mi libro con la música y de verdad que te lo agradezco porque un programa maravilloso así que ya ustedes saben todos los domingos de 8 a 9 de la mañana y como Nelly dice que ya los niños están despiertos a esa hora claro domingos a las 8 están despiertos están despiertos y Nelly también también no quería dejar de decir que el programa no solamente hace música para niños sino que hace música para adultos que los niños pueden disfrutar ¿bien? tuvimos una serie por ejemplo de músicos que visitaron el programa que hablaron que eran todos adultos y lo que hacían era música de adultos pero que una vez fueron niños y entonces pues hablaron de su niñez y todos tenían que tocar embajador y fue bien chévere porque pues hicieron una fue maravilloso una serie pero nos ayuda también como niños a decir bueno cuando yo sea grande yo puedo ser como fulana correcto es prepararnos a esa visión de que podemos ser y tener ejemplos de personas que trabajan en la música que son exitosos y como los niños también pueden aprender de ellos y Nelly sé que también además de ser productora del programa radial Nelly también canta como ya ustedes saben y es que Nelly hace de todo ella trabaja en conservatorio canta tiene programa de radio y Nelly tiene un taller que se llama Paracumbe de Bomba y también la pueden encontrar en Spotify los discos y todo eso y quiero que Nelly antes que nos hable de proyectos no sé si nos quiere compartir un verso para que te escuchen y que podemos cuando canto Bomba yo toco Maraca porque las cantadoras de Bomba usualmente ese es el instrumento que utilizan que tiene una labor muy importante cuando se hace Bomba porque es el que le da a los tocadores la velocidad de lo que se va de la pieza que se va a interpretar y los mantiene a todos unidos ¿verdad? así que una maraca mal toca es horrible pero bien tocada pues ayuda a que el conjunto suene mejor así que me gustaría cantar un pedacito de una bomba que es bien significativa para mí porque habla de mi pueblo ¿verdad? y que la han popularizado de hecho Lucecita Benitez la popularizó hace muchos años pero es una bomba tradicional y lo que dice de la siguiente de la siguiente manera que los que quieran cantarla conmigo la pueden cantar dice así de Poncia a Guayama cuantos días yo me charé sábado, domingo lunes, martes yo llegaré yo llegaré yo llegaré sábado, domingo lunes, martes yo llegaré ay de Poncia a Guayama cuantos días yo me charé sábado, domingo lunes, martes yo llegaré yo llegaré yo llegaré sábado, domingo lunes, martes yo llegaré me encanta me encanta Anely más interesante Manuel Manuel también es educador musical aunque la mayoría de la gente lo conoce más por su trabajo de investigación en el área de la música puertorriqueña pero pues se preparó como su bachillerato en educación musical secundaria y cuando estaba trabajando en su primera escuela formó este grupo de música puertorriqueña de bomba y plena porque pues en las escuelas nada de eso se hablaba ahora pues es un tema bastante común pero no se hablaba nada de eso y él como su interés personal pues formó este grupo escolar cuando dejó de trabajar en la escuela los chicos lo siguieron y le dijeron pero el grupo se tiene que acabar porque no hay porque ya tú no trabajas en nuestra escuela entonces se formó con el nombre de plenero del Turei porque lo que hacían era plena primero y luego cuando Emanuela empieza a hacer sus investigaciones sobre la bomba y las diferencias que hay los estilos regionales y demás pues incorpora la bomba y en 1981 me invita a cantar yo era todavía estudiante de bachillerato de canto mi maestra de canto es Camelia Ortiz del Rivero ella todavía vive pero era la directora de ópera de Puerto Rico así que yo siempre tuve una experiencia bien rica en participar de la ópera aquí en Puerto Rico no solamente en los coros sino también haciendo bolitos como uno dice por ahí yo era estudiante y era era verdad y ella me tenía muy alta estima siempre se lo agradezco y siempre me acuerdo cuando yo le dije que yo quería empezar a cantar bomba que lo hacíamos en mi familia o sea en las reuniones familiares pues siempre se cantaba bomba porque era algo de la comunidad y mi familia pues se paraban y cantaban y bailaban para mí la bomba era algo también de la familia no de show pero sí de la familia y entonces pues ella yo creía que ella me iba a regañar porque ella siempre me decía tú tienes que seguir en la carrera en la ópera porque tú tienes una voz bien linda y qué sé yo qué y yo le dije es profesora yo me invitarán a cantar a este grupo y yo quiero cantar bomba y ella me dijo y nunca se me olvidarán estas palabras procura si vas a hacer eso eso es lo que tú quieres y bueno en este momento sí procura ser la mejor cantante de bomba que tenga este país y eso a mí me dio un alivio grandísimo porque yo creía que me miraba a tirar como muchas veces pasaba porque en ese momento la bomba se consideraba un género musical de poca estima de gente ignorante de personas negras pobres y la gente no le gustaba asociarse a cosas negativas por lo tanto los bomberos éramos y digo bomberos porque así se le llamamos éramos la escoria éramos los que hacíamos música de salvajes éramos los que brincábamos y saltábamos no bailábamos y se pensaba que la bomba era pues un género musical de poca de poco valor y por lo tanto se podía cantar de manera chapuceada desafinada desentonada como no entendían lo que era así que ese era el ambiente en el 81 y yo me iba a dejar el mundo del belcanto para entrar en este mundo que no era bien visto por la sociedad incluso recuerdo la reacción de mi familia me dijo pero Nelly como tú vas a hacer una cosa así en vez de irte a hacer algo que sea te vas a asociar a él ese tipo de cosas por el desconocimiento la falta de educación que había sobre el género ahora no ahora hay muchos grupos la gente se enorgullece de ser asociado a esa parte de nuestra afrodescendencia pero cuando yo empecé no así que hubo mucho trabajo que hacer y veo que para que un bello ha viajado dice en verdad Europa Europa Suramérica Estados Unidos Europa que para que ustedes vean es claro que sí que se puede hacer y había habido más que si hubiera sido cantante de ópera o sea nos hemos yo he cantado en Francia en Bélgica en España en Venezuela en Colombia aquí en todas las Antillas en Estados Unidos en diversos estados no hemos ido a África pero no está está en nuestro bucket list y el grupo ¿cómo pueden conseguir más información de Paracumbe? Pueden buscar nuestra página en Facebook escriben Paracumbe y ahí estamos todas las actividades que hacemos durante la pandemia hicimos un video a la distancia cada uno en su casa hicimos esa fue nuestra primera incursión así en pandémica virtual fue una experiencia bien chévere lo pueden ver en YouTube se llama la pieza que hicimos es una pieza que se recopiló a principio del siglo XX por un antropólogo que vino aquí a Puerto Rico John Alden Mason e hizo unas grabaciones de la comunidad en Utuado y en Loíza y de esas grabaciones el original se hicieron en cilindros de cera y se mantiene el original en la Universidad de Indiana y nosotros obtuvimos copias de esas grabaciones hace como 30 años y de esas canciones que se recopilaron de esas canciones de bomba que es la gente cantando en la comunidad escogimos una que se llama La Maquinita tráigame la maquinita que la voy a pasar ole ole ya no tienes que llorar y esa pieza estábamos todos en lockdown de 24 horas en ese periodo tan terrible y dijimos espérate no podemos ensayarnos no podemos ver pues vamos a hacer algo y yo grabé todas las partes porque para que me canta voces todo el mundo la cantó en su casa los bailarines y lo presentaron y lo hicimos aquí en la casa hicimos toda la productora también de videos y todo y esto es proyectos familiares hicimos también una serie de música puertorriqueña para las escuelas de América Latina que nos pidieron que colaboráramos con los maestros de Argentina de Uruguay de Chile que estaban igual que nosotros y querían tener unidades de educación de música de otros países y entonces hicimos todas unas unidades sobre plena y bomba para los niños y las niñas de América Latina yo admiro mucho el proyecto que trabaja porque aparte de que se enfoca en la niñez que es lo que yo también me especializo me encanta trabajar con niños es como tú estás pues trayendo y dándoles la importancia a esa música que hay veces que como tú dices está guardada en archivo y puede la traes la revives para que todos nosotros y los niños especialmente disfruten de esta música tan importante que es parte de nuestras raíces que tienen que también conocerla y saber de ella Nelly antes de irnos aquí antes que las personas regresen a su hora de trabajo que estamos en el programa yo quiero que me hables un poquito del proyecto nuevo que me habías mencionado que tienes que es bien importante quiero que todo el mundo sepa lo que va a pasar y cuándo chévere pues mira como parte de esto de ser radialista de música infantil pues estoy asociada a un extraordinario grupo de gente de toda la América Latina y el Caribe que es el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña el Mosilic y esto agrupa artistas educadores radialistas personas interesadas en la música para niñas y niños de toda la América Latina y el Caribe y cada dos años se reúnen en un país diferente para compartir música y para hacer música para los niños y niñas de ese país este año es Puerto Rico la sede nos tocó la pandemia así que no pueden venir porque todavía estamos con la lucha esta de que si estamos o no estamos y toda la cosa es en octubre se va a hacer virtual y va a ser el primer fin de semana de octubre vamos a estar poniendo la información en los medios estamos organizando la página en Facebook y eventualmente queremos no queremos dejar la costumbre de reunirnos presenciales así que nuestra nuestro deseo mayor es no dejar que pase octubre ese primer fin de semana también es el foro de educación musical así que del conservatorio lo vamos a juntar ambas cosas pero que tan pronto tengamos la seguridad de que nos podemos podemos viajar y vernos finalmente en persona que puedan venir los amigos y amigas que hacen música para las niñas a Puerto Rico y que nuestras niñas y niños también tengan ese beneficio de poder ver artistas de otros países y artistas nuestros correcto ahora en anticipación el 24 de abril de este próximo mes vamos a tener el decimocuarto día de juegos del conservatorio de música de Puerto Rico y va a ser virtual también así que exhortamos a que todo el que tenga niñas y niños es sábado y va a comenzar a la una de la tarde y ahí vamos a tener juegos y canciones para niñas y niños que pueden hacer en su casa con mamá y papá con todo el mundo para compartir música infantil para que las niñas y los niños con los adultos de su casa puedan disfrutar de una tarde musical ya tenemos tenemos ya asegurado que van a estar con nosotros Remy va a estar María Chusema Tere Marichal va a estar Víctor de Atención Atención va a estar los mocosos va a estar vamos a tener a Tito Matos que va a dar un taller para niños de tocar plena y los estudiantes del departamento de educación musical que están diseñando actividades musicales para niñas y niños tenemos también Despertar Musical del Conservatorio que es el programa de educación para la niñez temprana así que va a ser una tarde de unas seis de la tarde en la que vamos a tener toda una tarde de música para niñas y niños yo quiero padre que sepan madres que nos están sintonizando la importancia de estos proyectos que está haciendo Nelly es exponer a los niños a todo tipo de música que se rodeen que se rodeen de música clásica música popular de bomba de canciones típicas de la niñez puertorriqueña y que le den la oportunidad que los jóvenes también se desarrollen en otros estilos de música que hay veces que nosotros conocemos uno en particular y es el que ponemos siempre en la casa y me gusta que bueno que lo está diciendo porque me gusta enfatizar en eso que le den la oportunidad de escuchar otros géneros de apreciarlo porque no sabemos después ¿verdad? en por qué carrera o qué selección donde vamos a estar donde vamos a estar así que yo te quiero dar las gracias Nelly gracias a ti la pueden conseguir Nelly Lebrón en todas las redes sociales también para que ella después nos comparta todos estos eventos que tiene y sabe que aquí en la Escuela Puerto Riqueña para la Música lo que necesites también estamos a tus órdenes claro si quieres que tus chiquitos y chiquitas participen el día de juego podemos hacer algo para que ellos toquen y todos veamos lo que hacen ustedes también en la Escuela Puerto Riqueña que es tan bueno esa unidad de los niños que interaccuen y conozcan otros niños que les gusta la música eso así que lo vamos a coordinar después pero gracias seguro que sí me encanta y nos quedaremos hablando más rato Nelly después tenemos que volvernos a conectar si usted también como no si más información de todos los proyectos y esta entrevista se va a quedar en el Facebook de mi primer libro de Teori Solfeo y también en el canal de YouTube de Inés Cartagena la pueden tener y compartirla con todos sus amigos y apoyar a la mujer la mujer músico de Puerto Rico que es un recurso tan valioso que tenemos aquí en nuestra sociedad no me quiero ir sin que mis estudiantes que estaban conmigo en mi clase hasta ahora sin darles un reconocimiento especial y darles las gracias por prestarme este ratito para estar con ustedes gracias a todos esos alumnos tienen excelente maestra ustedes lo saben así que nuevamente gracias por estar aquí Saylinel Cartagena para más información teorizorfeo.com y gracias Nelly un beso grande un abrazo a todos y a todas por lo que hace por nuestros niños en Puerto Rico y gracias un millón gracias gracias a ti que pasen buenas tardes nos vemos gracias gracias